La panda gigante de 27 años de edad, Bai Yun y su hijo Xiao Li Wu de 6 años, llegaron el jueves a la provincia de Sichuan en el suroeste de China, luego de que llegara a su fin el acuerdo de préstamo entre el zoológico de San Diego y China. Como el primer panda en préstamo, Bai Yun llegó al zoológico estadounidense en 1996. La adorable panda pronto se convirtió en una imagen icónica del zoológico y en uno de los animales más populares. El nombre de su hijo, Xiao Li Wu, significa pequeño regalo. Los pandas llegaron a la base Dujian Yang del Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China. En la ceremonia de bienvenida, Shang Hia King, subdirector del centro, entregó un reconocimiento al zoológico de San Diego por su protección a los pandas. El mes pasado, el zoológico llevó a cabo un evento de tres semanas de despedida de los pandas gigantes, al que acudieron alrededor de mil personas. Con información de la oficina en Sichuan, China, Noticias Xinhua.